Muy buenas a todos a la Blaseta, y estamos en Animal Crossing New Horizons, episodio número 44. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Maravilloso día 2 de diciembre de 2020. Es martes, ¿verdad? O es miércoles. Es miércoles. Ok. Es miércoles. Ah, queda menos para ir a la consulta del médico. Ah, a ver qué narices me dice. Y veamos qué nos dice Canela también. Buenos días a todos. Son las 11.31 del miércoles, 12 de diciembre de 2020. Vaya, pues parece que hoy no ha ocurrido nada que mencionar. Pero ya estamos a mitad de semana, un par de días más y podremos disfrutar del fin de semana, holy shit. Me acabo de levantar hace 20 minutos. A las 11, en punto. Recuerden que básicamente tengo la hora de la switch adelantada. Un manto blanco de nieve cubre la casa. Es un manto hermoso, pero ha traído el frío con él. Con la intención de cometir las bajas temperaturas, me he puesto a tejer algo para ti. Ahorita mí en cielo, mamá. Vivo aquí con un vestidito todo mono. ¿Qué es esto? Jersey de punto de mama. Esto es otra blanca. Esto es más blanca. Esto es una roja, que no entiendo cómo ha salido una roja de aquí. Pero vale. Roja, 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 roja. Blanca, roja. Ya, tengo que arreglar esto. Tengo dos rosas. Dos rosadas, quiero decir, estas dos. ¿Aquí crecen las de la derecha? Ok, déjenme. Porque hoy no me va a hacer falta regar. Así que puedo quitarme esto de encima ya. Dios, últimamente tengo un dolor de cuello. Sobre todo anoche y ya esta mañana me he levantado. Dios puto mío, qué dolor de cuello. Pero bueno, pues ya estoy. Y no sé si también es como... No falta de vista, sino tener la vista cansada. Que también puede ser perfectamente. Porque holy fuck. Me duré un montón. Vale. Ya. Necesito llevar ese fósil. Venga. Menos mal que lo he mirado ahora. Vale, esto está bien. El jersey de punto de mamá lo voy a llevar al trastero. Y... Y hoy creo que voy a intentar... Espera, bucear no era nada, ¿no? En plan, creo que no había nada para bucear. Creo que... A lo mejor me estoy confundiendo. Pero creo que solo teníamos como dos cosas ya. Por encontrar. Una era pescando. Ah, sí, el bogavante. Que era buceando. Ok. ¿Quién eres? Hola, soy Tiri, diseñadora de moda. Quizás hayas oídos hablar de mí. No sé mucho que me dedico a esto por mi cuenta, así que podría decirse que aún me estoy formando. Por eso trato de viajar lo máximo posible. Cuantos más estilos vea, más inspiración para diseñar. Y a propósito del tema, me estaba preguntando si podrías ayudarme con una cosilla. Mira, yo te pongo un estilo de moda, tú te vistes de forma corta y me lo enseña. Me vendrás de perlas para buscar inspiración y a ti no te costará nada. O casi, ¿me ayudaría? Vale. Magnífico, muchas gracias por colaborar. Empecemos ya, ¿vale? Me gustaría que me mostrases un atuendo deportivo. Si quisieras sentirte cómoda y apuntó para hacer ejercicio, ¿de qué forma te vestiría? Tengo alguna prenda en el estilo deportivo que busco, así te haces una idea. Aquí tienes, se trata de un top gimnasio. Usa la comisferación para vestirte de pijacabezas con un estilo deportivo. Si doy sobre qué ponerte, solo tienes que pensar en prendas que combinan con él. Si logras combinar a la perfección todo tu otro mundo, me harías muy pero que muy feliz. Aquí te esperaré. That sucks porque me va a llevar más tiempo que esto. Un top normal de gimnasio. Pero sí, me va a llevar más tiempo porque necesitaría tener como todo deportivo. Y para ello necesito pues tener unos pantalones deportivos y no sé qué, ¿saben? Y es más difícil que eso. Porque no puedo simplemente entrar a la tienda y encontrar cosas deportivas y ya está, ¿no? Más juguete. ¿Qué es esto? ¿Una lámpara de aceite? No me interesa nada de lo que hay aquí. ¿Qué es mily? Pero no... No me interesa nada de la tienda. Ajá. Eh, está mola. Ya en un momento lo voy a dejar estar Vale, déjame venderle A estos dos Quiero vender algo 9000, vaya Por el par de calabazas y tal Not bad El dinosaurio de juguete Vamos a ver Este dinosaurio de juguete Osea Cuál es el estilo Y todas estas cosas Aunque no se si No, no debería haber ningún estilo Pero por lo menos sabemos que es marrón y blanco Y si es marrón y blanco El marrón no le gusta a nadie Y al blanco le gusta a Nana Pero no parece ningún tipo de cosa que le podría gustar a Nana Pero claro, si te sigues por eso Ah no, es el marrón y blanco Es el gris y blanco Que si es el gris Pues sería para Groucho Dinosaurio de juguete Dinosaurio de juguete Lo cual le pega un poco más La verdad Vale No ha habido nadie No, no hay nadie en la zona de acampada Ok Déjeme entonces Pues no sé que hacer exactamente Porque no me hace falta regar Déjeme hacerlo el crossbreed este Y limpiar un poco de todas las flores que no quiero tener aquí Bueno, ha venido este señor a hablarme así que Ese ataque es ese rollo tan chungo que se oye detrás de ti ¿Cómo? ¿Que se te había pegado un papel en el pie? Eh, justo lo que me imaginaba Claro que sí Por cierto, el tema de las emociones ya lo vas controlando ¿No, chacho? Hoy solamente quería enseñarte una de las buenas Para cuando algo te dé apuro Fíjate Vale He aprendido la emoción apuro Aparentemente estoy mirando Y parece ser que Oh Parece ser que puedes tener la La Flores simplemente En esquinas Vaya Lo cual es bastante Bastante interesante también Sin embargo Da un poco igual Porque solo me gustaría saber ¿Cuáles se mezclan y esto? A ver Fla como me está hablando Y dice Escucha esto Se me acaba de ocurrir Apodo perfecto para ti Sorpréndeme Agárrate que ahí va Es el mismo que me dijiste Hace unos días Nada Oh Tengo Z puesto ¿No? No tengo más apodos fuera de Z Juraría Planteo mi nombre Y Z Y prácticamente todo el mundo Bueno hay gente que me llama Por mi nombre Pero La mayoría de gente Me llama Z O variaciones de mi nombre Voy a poner Uno que siempre me ha hecho gracia Un amigo Hace mucho mucho tiempo Un amigo que de hecho ahora es bastante famoso La verdad Me solía llamar Z Y de siempre Como que lo he pillado Porque me ha hecho gracia y tal By the way No se preocupen por eso O sea Ya más adelante Verán lo que quiero hacer De momento Déjenme deshacerme El caducifolio este Porque aparentemente El caducifolio Era el El árbol que estaba aquí Que era el árbol que daba dinero Pero claro Solo daba dinero No Entonces da Da exactamente igual Y no No es importante como Lo que quiero decir Es que da exactamente igual El árbol Porque no va a producir Absolutamente nada Eso es lo que estoy diciendo ¿Ves? Y esto lo mismo Otro caducifolio Que no da Absolutamente nada Sin embargo Este Debería ser un manzano Soy imbécil De hecho No tenía otro Cubo de basura Aquí Aquí Entonces yo creo que me puedo Deshacer de Estos árboles y tal Principalmente porque Me da un poco igual Vaya Pero de Los manzanos Y este tipo de cosas No Déjenme Comerme otra manzana Solo así Podemos Coger estos árboles Liberar un poquitito Y ¿Ves? Este es un manzano adulto Entonces este sí que lo plantamos En otra parte Porque Los manzanos sí que me Me importan más Porque me genera manzanas Vaya Que al final Las puedes vender y todo Voy a hacer esto Un momentito Pero ahora Lo que quiero hacer Principalmente Es quitarme esto encima Oh Um There we go Esto lo podemos poner Honestamente Honestamente ya ni siquiera Lo estoy utilizando Así que creo que Lo voy a dejar dentro De casa Y hasta en plan Lo voy a dejar en el trastero Vaya Pero sí Quiero cambiar básicamente El tema de De cómo se ve todo El jardín Porque acabo de aprender Cositas de cómo funciona el jardín Y aparentemente El layout Es distinto A esto Es decir No tienen que estar pegadas Las flores Sino que Tienes como un Dice Since a new flower Can only spawn From the sides Of the partner You'll want to Give them a lot Of space And you can do so By planting flower Either directly Next to each other In lines Or in diagonal Spaces In a grid Not that there Are other ways You can plant flowers If you're looking To further optimize Your flower breeding But for basic purposes A diagonal layout Works fine Just make sure To always have spaces Around your flowers Groups Where possible We prefer using A diagonal grid As it gives each flower 4 spots For a new flower To spawn We also recommend Using fencing To designate your flower Grids So you don't get Confused On placing them Just note That flowers Can not spawn Where other items Like fencing Or trees Have been placed So this will limit Places Flowers can breed But at least Your town Will look nice Once you have Let your O sea Basicamente Según estoy viendo Vale dice aquí En previous Animal Crossing Games The partner flower Needed to be placed In the 3 3-3 grid Around the parent flower But with Testing it now Testing it Now Seems That a partner flower Can cross-polinate With the parent Flower in a 5-5 grid Which is a much Larger area Because of this You may find That planting Several flowers Near each other May not always Give the results You want You may want To only use Specific colors In a 5-5 grid If looking for A specific Flower color Básicamente Lo que te está diciendo Esto es que El grid Puede ser de 5x5 En el que Interactúan las flores Y tal Eh Tengo comida Creo que no No me querría cargarla O sea me Por qué Por qué soy tan Idiota En fin Tendré que hacer esto Ah ya está No pasa nada Me tengo que cargar Esta roca Anyway Como estaba diciendo Porque quiero Cambiarla de sitio Ya Encontraré El nuevo sitio Oh Cosme una manzana En el suelo Deja la manzana En el suelo Vale No pasa nada Vamos a romper ahora Y hay piedra Vale Y ahora la cuestión Es básicamente Oh Es verdad Es verdad La piedra La podemos dejar Aquí arriba también No Entonces A ver La idea es básicamente Dejar hueco En Lo más hacia la izquierda Posible Sin llegar Lo suficiente Aquí O sea Más o menos Hasta aquí Entonces La cabina Esta de teléfono También va a desaparecer De aquí No pasa nada Creo que es Aquí ¿No? Ok Esos son los huecos Básicamente Entonces Plantaríamos dentro Eh Y tenemos Una muy muy grande Entonces La idea es la siguiente Eh Queremos básicamente Un layout En donde Las flores Estén en un espacio En donde pueden pillar Cuatro Espacios En diagonal Eso implica Que básicamente Pues Querríamos plantar Eh Una flor No Aquí no A ver Sería aquí Aquí ¿No? Y querríamos plantar A lo mejor Otra Aquí no Porque no tendría espacio Bueno Actually creo que Preferiría que quedase así Incluso aunque tengan menos espacio Para salir Entonces sería Sería como Una aquí La otra acá Holy Shit La otra aquí Vamos a decir la otra aquí Simplemente en esto ¿No? Entonces serían un Tres por tres Que vendría siendo Un dos Tres Un dos Tres Algo así ¿No? Entonces creo que podríamos poner Incluso más aquí Sin embargo entonces Estaría dejando como Un espacio O algo así Nada más Y creo que no me Interesa tanto Había un Un layout Que podía mirar Un momentito Ya por ejemplo Ponerlo todo en diagonal Simplemente Pero claro También tengo que ver Cuántas flores tengo De cada cosa ¿No? ¿Para qué me sirve Cada cosa también? Porque por ejemplo Los cosmos Rojo rojo Me dan negro ¿No? Entonces sí que podría Tener todos Pero También tengo que ver El espacio Que tengo Madre de la mano Hermoso Esto es un lío La idea Básicamente Es Alternar en diagonal Y ya está Entonces Mi idea va a ser Plantar Tres en tres Y ala En cierto modo El tema es que Claro Si es plantar De tres en tres No me cabe aquí Simplemente A ver un segundo Porque podemos empezar Por aquí Y luego simplemente Hacemos el espacio Que necesitemos ¿No? Por ejemplo Podemos Podemos hacer esto Y ahora sería Esto Entonces aquí Moveríamos las vallas Hacia arriba Podemos dejar Un espacio En medio Hacer Literalmente La misma cosa Algo así Y ahora aquí Plantaríamos Pues por ejemplo Los cosmos Eran Cosmos Cosmos Eran Rojos Amarillos Rojos Blancos Rojos Rojos Eh Vamos a plantar Solo rojos Luego en el caso De por ejemplo Los tulipanes Que son los que tengo aquí Serían naranja Naranja Para el violeta Así que vamos a plantar Naranja 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 Estos son los crisantemos Que blanco blanco Da violeta Ya de esta forma Básicamente estoy Extendiendo el jardín Por narices Tengo que extenderlo Hacia alguna parte Hacia abajo Hacia la izquierda Obviamente hacia abajo Aquí está esta cosa Así que prefiero Hacia la izquierda Ya que Ha abierto el hueco Aquí y tal Pero no pasa nada Al respecto Porque básicamente Les estoy dando Un montón de Espacio Actually Verdaderamente Creo que podría Bajar esto Una Para separarlos Todavía un poquitito más Y que así Todos tengan Como su espacio Lejos de las vallas Y tal Que bueno El tema de las vallas Es simplemente Para tenerlo Un poco más controlado Todo ¿No? Y sería esto Algo así Este videojuego Cuando estoy Con el tema De las flores Me recuerda Muchísimo A Viva Piñata ¿Por qué? No lo sé Pero me recuerda A Viva Piñata Ya Y lo único Ya Me parece muchísimo mejor Porque aquí van a tener Básicamente el espacio De una Dos Tres Actually La esquina esta no Pero Sería una Dos Tres Cuatro Y cinco Y seis Con este Aquí lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Alright Tres Ya lo que pasa Que aquí Vale Entiendo Entonces lo que quiero hacer Aquí es básicamente Lo siguiente Que no es esto Lo que querría hacer Es básicamente Dejar un espacio Otro espacio Y poner este aquí Por lo que me quitaría Esto de aquí Y pondría La siguiente planta aquí O sea La siguiente flor Y aquí lo mismo ¿No? Algo así Para darle Incluso más espacio Y si ese es el caso Podría incluso Poner diagonales En plan Podría poner Esta también Y podría poner Esta Ya que estamos ¿No? Para aumentar La probabilidad Y no sé Qué historia Con los cosmos Puedo hacerlos Definitivamente Oh Pero claro Si decido hacer eso Entonces Tendría que hacerlo Aquí también ¿No? Ya Y si lo hago Entonces Tampoco igual Porque luego Tengo que reformar Todo esto De las vallas Y tal Pero Y si lo que decido Hacer entonces Es esto Esto Entonces Necesitaría Un espacio aquí Un espacio aquí A no ser Que dejase El espacio Y pusiera Esto Félix Puedes No meterte Aquí A corretear Entonces Hacer Hombre Aquí queda 6 Que esto es lo que No me queda Bien ¿No? En plan Ya En este caso Creo que Preferiría ¿Qué te pasa? Es caso de efectivo Estoy vendiendo Algunas cosas 4 para ser más exactos ¿Quieres echar? Sí Bueno ¿Por qué no? Ya nos vamos entendiendo Entonces te quedas Con un gorro de punto Por 390 Mejor Un uniforme Ok Venga ¿Por qué no? Algo más No Pero dime Dime el resto De cosas que tiene Come on ¿En serio? ¿Solo te da Uno de los cuatro? That's sad Pero lo que estaba diciendo Es que Entonces aquí No me gustaría Que quedasen como 5 Entonces sí que me gustaría Como dejar el espacio así Preferible ¿No? Aunque quede como muy No sé Muy anarnia Se quedan como Muchísima separación Pero bueno Tampoco me importa En verdad El rollo es que quepa todo Es lo único Que me preocupa Shit Porque aquí O sea Si básicamente son 4, 8 Son 1, 2, 3, 4 Nada que va No cabe Obviamente solo caben 6 Que es el problema Y para abajo Nada Tendría que mover esto Que no me importaría mover esto O sea Puedo moverlo Si quiero y tal Y darme un poco Más de espacio Aquí abajo También A lo mejor 5 es un poco Overkill También podría A lo mejor Como Intentar Meter Todo Un poquitito Para acá Es decir No separarlo De 2 Aquí Sino separarlo De 1 Y lo voy a ir Controlando todo Pero incluso Si es 1 Nada más Terminaría aquí Dejas un espacio 1 No cabe No cabe Incluso con eso No cabe Vaya El tema es que Creo que aquí A ver Holy shit Vamos a ver Mueve un poquitito Por favor ¿Cómo puede el videojuego Pensar que quiero Esa Baldosa de ahí Ok Ya está Pero no Obviamente aquí no cabe Se queda como en 3 Así que sí que me gustaría Más a lo mejor Moverlo hacia la derecha Uno Incluso aunque quede Más pegado Y tal Creo que sería mejor Lo que no sé Si cabe Aún así Porque sería esto Luego pones Este Vale Aquí sí que cabe Entonces creo que me vale Dentro de lo que cabe ¿No? Ya Sí me vale más Creo yo Vale Tengo más de Naranjas No Si no tengo más naranjas Simplemente no voy a poner Porque tulipanes Naranjas Ya Solo se conjuntan Los naranjas Entre sí Esto Tenía Otro Grisantemo Blanco Tengo Otro blanco También Así que aquí sí que puedo poner Otro blanco Ya está Next Tendríamos Los acintos Que lo que quiero son blancos Para generar azules Y tengo 5 Así que podré Poner los 5 Aquí Sí Aquí están bien Me podría hacer Nuevas Cositas de estas Nuevas Vallas y tal Pero voy a dejar Las que ya tengo Principalmente Porque tampoco Me mata mucho Como la idea De Oh Necesito hacerme Unas vallas Nah Me da bastante igual Vale Es verdad No planto a los cosmos Los cosmos Simplemente necesito Los rojos El caso es que Hay que recordar Que tienen que estar aquí Ya Episodio Simplemente Hacer el jardín Y tal De esta forma No se esperen Muchísimo más Podría estar hablando De cosas Pero Estoy pensando En donde quiero Poner cada cosita Que a lo mejor Este layout Es una puta mierda Pero Actually No me disgusta Del todo Anyway Creo que es un globo El ordenador Esto es el uniforme Ok Vale Y en el regalo que nos han dado Tío, pero las cosas que te pueden dar Me parece tan triste que te den bolas de arcilla Que las arcillas O sea, las ¿Cómo? ¿Por qué? ¿What? Vale, a ver Supongo que es porque necesito tener la pala equipada Para plantar en el agujero Supongo, ¿no? Vale, amigo Me da un poco igual que haya perdido la flor y tal Tampoco pasa nada, ¿no? De hecho, ¿dónde narices ha ido esa? A parar ¿Es la última? Ok No sé cómo ha llegado a parar ahí, pero vale ¿Aquí qué queremos? ¿Queremos las matas de anemona blanca? Tengo cuatro Y tengo una quinta que es la azul La azul puede generar más blancas también Porque puede generar las Las que son el padre, vaya Entonces ¿Puedo hacer esto verdaderamente? Incluso... Sí Bueno Me gustaría más poner la suela aquí Porque queda más bonita, ¿no? Como en el centro Esta de acá Y voy a pillar la azul Y ponerla aquí Vale ¿Y aquí qué queda? Lirio Los cosmos me dan un poco igual Podría poner un cosmos rosa Pero... Los rosas son los que menos me importan Creo yo ¿Excelería de qué color quiero? Es que me mola bastante el otro color El negro Igualmente Faltarían rosas Que tengo Dos y la amarilla Pero luego también faltan los lirios Es decir, que necesito ampliar esto sí o sí Para otra parte Y honestamente tampoco vería raro Mover esta casa ¿Dónde podría mover esta casa? La casa de cacho Porque aquí están como las dos esquinas Y tal A lo mejor incluso Podría decir que se pusiera como por acá No, porque... Ya, no, no Por aquí no No podría Arriba tampoco A lo mejor incluso No, esto no cabe, creo Pues no lo sé honestamente Luego para abajo Lo hago para la derecha Porque honestamente creo que me pega más Que sea para la derecha Ya, y sobre todo porque simplemente son Ocho los tipos de plantas Que vas a plantar al final Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sí, me pegaría más hacia un lado En este caso creo que me pega más Ponerlo simplemente hacia este lado Así que sí que me gustaría como moverlo del sitio, ¿no? Pero honestamente si me pongo a pensar en ello Básicamente sería como este A ver Sería literalmente hasta aquí El espacio que necesito nada más Así que podría literalmente moverlo aquí Y ya está O sea que no necesito tampoco mover la casa de cacho a Narnia Pila de hojas amarillas Tenía la de marrones Que eran las de arce y tal Pero Déjame añadir esto ya que estamos Pues déjenme hacer el El traslado Rápidamente Actually déjenme colgar Colgar Plantar también Cositas aquí Vamos a plantar Los lirios A ver Lirios Los más bonitos son los rosados En mi opinión Pero también podríamos plantar Para conseguir Negros O naranja Aquí está un poco hecho un lío todo Honestamente si pillo solo rosas tampoco me va a importar Pero sí me gustaría más pillar de los otros Esto es rosa Rosa Cosmos Cosmos Rosa Lirio Lirio Voy a poner el amarillo porque sí Vale Y Respecto a esta parte está todo hecho al menos Vale pues como estaba diciendo solo necesito llegar hasta acá Literalmente aquí es donde terminan las vallas O Ahí no Exactamente Ahí Aquí juraría Tengo que cargarme eso Anyway Vale Vamos a hacer el traslado Esta gente no se cansa de cantar Impresionante Impresionante Yo me cansaría en un momentito Vale a ver El traslado lo hacía contigo Creo que lo hacía contigo Sobre infraestructura creo que era Realizar un traslado Como portavoz vecinal es cosa tuya planificar donde irán los diferentes edificios y obras públicas de la isla Seguro que a veces has pensado que algo estaría mejor en otro sitio ¿Sí? Nos pasa todo Pues aquí estoy yo para ayudarte a planificar cualquier traslado que se te ocurra Trasladar edificios es algo optativo así que tiene sus costes Espero que unas cuantas vallas no sean obstáculo para que nuestra isla sea un lugar mucho más cómodo Bueno si tienes mente alguna cosa que quieras trasladar podemos discutir el asunto ahora mismo Si hablemos Que edificio quiere trasladar Una casa Perfecto Que casa quiere trasladar La de cacho ¿Movemos la de cacho? Entendido Los costes de traslado ascienden a 50 mil vallas Vale Bueno no pasa nada Simplemente saco hasta tener 50 mil y pago Holy shit es carísimo No pasa nada pero A ver Va a ir automático Retirar vallas Son 8 7 A ver 8, 7 5 1 8, 7, 5 1 2 1 5, 7, 8 Ahora me voy a tener que hacerlo al revés Un poco Vale venga Ahora si Infraestructura Holy shit es que 50k Me parece bastante caro O sea supongo que es simplemente para que no estés trasladando Absolutamente todo el rato y tal Pero Sigue siendo pesado Cuanto menos Entonces si me cacho te gustaría mudarte a la ubicación que elijas a Z Ah no me importa Dime a donde van a ir ahora mis trastos Y me pongo a levantarlos donde toque Pues estupendo Dejanoslo todo a Z y a mi Si Que eso Ok Supongo que me darás como el tema de Tengo que pagar los costes Vale Y te traslado La casa si en pie supongo Así que No puedo simplemente ponerla donde me O sea Ponerla al lado de su casa ¿No? Entiendo yo Ya Vale eso es lo que me imaginaba ¿No? Entonces podría ponerla simplemente a la derecha del todo O puedo venir y ponerla como por abajo O puedo simplemente cambiarla de sitio Que también estaría bien Y honestamente creo que lo voy a cambiar de sitio No la voy a poner aquí porque hay un puente Y están las tres Zonas estas ¿No? Pero ¿Por qué no? Podría ponerla simplemente aquí en medio ¿No? Ya Me vale El tema es que obviamente pues será mañana Cuando sea el traslado y todo el rollo Supongo Pero bueno que no pasa nada igualmente Ya no pasa nada Podemos plantar igualmente El par de florecillas que podamos Llenar un poco de vallas lo que podamos también Y todavía nos quedan un montón de cosas por hacer hoy Así que Ya Vale déjeme coger esto Lo único es que algunas flores aquí no van a poder como llegar y tal Pero me da bastante igual Honestamente No sé Sobre todo aquí vaya Creo que No Aquí no Aquí es una Aquí es otra Ya pero igualmente aquí tampoco me hace falta Porque lo único que me quedan son las rosas Que podría plantar aquí directamente Ya está Una rana Estaba como otro regalo Pero no Ya Ahí no puedo ponerla Pero no pasa nada igualmente ¿Verdad que solo quedan las rosas? Sí Y además las rosas son Pocas O sea solo tengo tres De momento voy a plantar La amarilla aquí Si nieva técnicamente están regadas Sí Vale O sea salen como Como el Este si estuviese regado ¿No? Vale Pues déjeme empezar a construir entonces con esto Aunque voy a necesitar más vallas de madera Obviamente Pero ya que estamos Pues empezamos a plantar Lo único es que no puedo poner como vallas a tope en la casa Aquí de hecho va a quedar súper raro ahora mismo Porque es como Ahí vallas delante de su casa ¿Sabes? Me gustaría dejar salida también Aquí abajo Y este árbol también a lo mejor me gustaría Trasplantarlo y todo el rollo Vale Aquí hay un hueco Es lo que me esperaba En plan Vale Aquí sé que está bien ¿Ya? Eh Déjame coger esto ¿Cuántas más me quedan? Dos Ok Vale Igualmente como les estoy diciendo Me gustaría dejar salida Y teniendo en cuenta que tengo como De dos aquí Voy a quitar dos Luego también quitaría dos ahí Y honestamente creo que Lo propio es dejar simplemente la salida Aquí Aunque quede En las flores y tal Pero bueno Es justo donde está la salida de mi casa Así que Creo que es donde más sentido tiene Al menos puedo llegar hasta aquí Y honestamente las vallas de madera Tampoco son como muy preocupantes Son relativamente fáciles de hacer Juraría Juraría Entonces todo esto lo podremos vender Es super gracioso Porque en verdad no se oye tanto El tema de los globos Pero como que ya vienes como ¿Sabes? Ya tienes como el tema de Mmm Tengo que estar atento a esto Y es super fácil Balón pera Ah Mira otra cosa para el gimnasio Mira tú por dónde Vale Déjenme hacer O Coger Más Ah man Honestamente creo que Me renta muchísimo más Ponerla aquí Es que si no Va a quedar Es que Prefiero que quede A un lado de De la puerta En verdad Pero que quede Bien puesto En el sitio Por donde pueda De verdad correr Prefiero eso A ver ¿Cuántas necesito? Anyway Necesito una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Probablemente Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Vale que de hecho No sé si tengo ya en el trastero Porque creo que me sobraron Como A lo mejor me sobraron Cinco o algo así Nada más ¿No? Pero No me acuerdo Así que déjenme comprobarlo Vale Tengo cuatro Lo cual es bastante triste Vale ¿Cómo se hacía esto? Que no me acuerdo Te deberían dejar fabricar cosas aquí Eh O sea no me lo puedo Orden alfabético Exacto Y así de paso Ya miro Las vallas Que hay aquí Esta necesito Hierbajos Y tablas normales Tablas flexibles Es esta Vale Esta mola Ocho tablas flexibles Estos son pepitas de hierro Que ni de coña Estos son de bambú Estos son de hierro Esta es piedra Esta es piedra y hierro Esta me mola Oh Y es hacer como Con más tablas flexibles Actually déjenme mirar una cosa Porque no sé cuántas Flexibles tengo Hmm Puedo intentarlo Puedo intentarlo Puedo intentarlo Al menos Es que me gusta Así que Ya por qué no Vamos a fabricar unas cuantas Y vamos a cambiar todas las vallas Por esta Ya que estamos ¿No? En plan Al final creo que fabricas como 10 Por cada vez que haces esto Y creo que deberían ser como Si son 5 A ver 1, 2, 3, 4 No sé Se me dan mal las matemáticas Actually Matemáticas era Probablemente La asignatura que mejor se me daba Durante toda mi vida La asignatura que mejor se me ha dado Curiosamente Porque Luego Soy de humanidades y tal Barra de letras Si lo quieren decir así Vale aquí son las tablas de madera Vale Estas son las vallas de celosillo Ya es que quedan más bonitas Simplemente voy a hacer Y luego cuento Más o menos las que me queden Y ya está Muchísimo mejor Pero si Lo que estaba diciendo es que Matemáticas era la asignatura Que mejor se me daba Y es la asignatura que mejor Se me ha dado siempre Oh que guay Pero no quería eso Quería a la izquierda Gracias No sé como has pensado Mientras miraba así de izquierda Que quería a la derecha Pero vale Aquí obviamente no puedo A lo mejor es demasiado alta Para un jardín Pero a la vez Creo que tiene como Un cierto sentido ¿No? No sé Supongo que será una cuestión De simplemente verlo Entero y ya está ¿No? Porque las de hierro Y tal No me pegan tanto Como estas Y honestamente Estas no es que me parezcan Feas Ni nada Pero el estilo Además Es simplemente Para variar un poco De las vallas de madera Que tengo O sea Que tengo también Con las calabazas Y tal Ya que estamos Pues Matemáticas siempre Se me había dado Muy muy bien Hasta segundo de bachillerato Que se me empezó A dar terriblemente mal Pero también es por No sé En segundo de bachillerato Tenía tantas cosas Going on Que Difícil que algo Se me diese bien Verdaderamente De hecho creo que En bachillerato Lo único que se me daba bien Era inglés Al final Y es porque Bueno Al final consumía Tanta mierda en inglés Que daba exactamente igual Era como Iba a las clases Ni siquiera prestaba atención Y sacaba 10 En todos los exámenes Me acuerdo que una compañera De clase Se picaba muchísimo conmigo Por el tema de las notas Conmigo en inglés Porque ella sí que intentaba Sacar notas buenísimas Yo nunca Bueno nunca nunca no Al final Cuando era más pequeño Y tal Sí que intentaba sacar Buenas notas siempre Pero más o menos Desde que Llegué a cuarto de la ESO Primero de bachillerato Que es precisamente Donde sí que importa Tener buenas notas Es cuando dije Honestamente me da igual Si saco buenas notas o no Me daba exactamente igual Lo único que quería Era sacar notas Y ya está A probar Y sacar suficiente nota Vale necesito Tres más Nada más Pero sí Yo lo veo Y no queda feo ¿No? O lo único es que Esto lo tengo que Poner más arriba Ahora que lo estoy pensando Bolsito bellota No sé por qué he puesto Todo esto aquí Abajo Pero este espacio O sea Todo esto sobra Así que honestamente Me van a sobrar Simplemente dos Que son los de las esquinas Pero bueno Así que me faltaría Hacer otras dos Nada más Tristemente Ya porque Como estoy diciendo Al final Lo que te sobra Es esto No hace falta dejar No sé El espacio ahí O sea Obviamente Cuanto más espacio Para las flores Mejor Pero si arriba No he dejado espacio Abajo no voy a dejar espacio Aunque sea mejor Da igual Simplemente no quiero Dejar espacio Cuando Estoy dejando Cuando no estoy dejando Espacio arriba Que no estoy dejando Espacio arriba No Pues por eso lo digo Queda como muy asimétrico Y eso no me gusta O sea Puedo tolerar ciertas cosas Asimétricas Pero Ya Eso no Vale Igualmente necesito Hacer más Sí o sí Porque voy a necesitar Más para la derecha Pero Ya Se me queda este espacio Me queda literalmente uno Y luego me quedaría uno Creo que esto es dos Tres Y ya está Algo así Pero sí Honestamente a mí No me O sea A mí me pega Me queda bien Es como Demasiada alta A lo mejor Pero Ya no sé Estoy bien con ello Necesito madera By the way Pero bueno Llevo una hora Ya de vídeo Holy shit Anyway Y sí Se me daba más Creo que las únicas Dos asignaturas Que se me dieron bien En segundo de bachillerato Fueron Que de nota a medida Creo que tuve como un 8 O algo así En bachillerato Pero sí Creo que las únicas Que se me dieron bien Fueron Vale Inglés y lengua Probablemente Idiomas Que al final Los idiomas son algo Que me gusta bastante Literatura Y tal Filosofía Ni siquiera se me dio Tan tan bien O sea Se me daba bien En tanto que sacaba Un montón de 10 En filosofía Pero Saqué al final Mala nota Simplemente porque Decidí no estudiar Para el examen de filosofía De hecho lo suspendí Saqué un 4 y pico En el examen final Pero como estaba aprobado Simplemente pasaba de estudiar Ya me convertí En ese tipo de persona En En ese momento Lo cual honestamente Creo que tampoco Se me puede culpar Cuando tienes 10 exámenes distintos No vas a estudiar Para ciertos exámenes Porque ya los tienes aprobados Ya sabes que tienes La asignatura aprobada Te da igual Lo que saques en ese examen Pues ya está A mí me daba igual La nota que tuviese La nota media y tal O sea No me daba igual Igual Pero tampoco era una cosa Que me importase Sobremanera Ni nada A ver Es hora de Conseguir fósiles Que de hecho Creo que solo he conseguido 2 O incluso 1 Puede ser O sea Como fuere Vamos a conseguir fósiles Vale pues Lo que me pregunto Es si he guardado El otro fósil A lo mejor Cuando está Exacto Vale pues si Había conseguido 2 Nuevo Ok Déjame abrir la botella Con mensaje que me he encontrado Ni siquiera lo voy a leer Mesa auxiliar naranja Que ya me lo sé Así que tendré que vender esto Vamos a donar los fósiles Lo que estaba diciendo De las asignaturas Es que es una cosa Que me hace bastante gracia Porque yo O sea Les prometo Hasta primero de bachillerato Todas mis notas Eran siempre de 9 y de 8 En general Era alguien que tenía Como un 9 de nota media En las asignaturas Y tal En segundo de bachillerato Bajo como a 0-8 Algo así Porque En fin Entrar en ciencias Segundo de bachillerato De ciencias Hacía Básicamente No hace falta vender todavía Hacía básicamente Biología Física Química Y matemáticas Es lo que hacía Y de ahí Las únicas dos asignaturas Que me gustaban Eran física y matemáticas Y ni aún así En plan me gustaba mate Ya está Física Física estaba guay Dentro de lo que cabe Pero No era una cosa Que me emocionase Estudiar ni nada Química era Pasable En plan Podía Oh Wait Si 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 Vale vale Si 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 Por cierto Hoy es miércoles ¿No está el tema del arte hoy? A lo mejor es que viene Randomly o algo Oh Ya cuenta con todo Interesante En fin Como les digo entonces Al final tiene O sea Tenía como Química Que me daba como un poco igual Era como Bueno Podía estudiarlo Y tal Pero Incluso estudiando a tope A lo mejor sacaba un 7 7 y medio En un examen Y Por último Biología Que es la asignatura Que más he detestado yo En toda mi vida No sé Cuál fue mi problema Con biología Pero Siempre que estudiaba Biología Siempre que tenía que hacer Algo de biología Siempre Me sentía súper súper No sé Mal No me gustaba Nunca me ha gustado Estudiar biología Nunca 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 Que yo recuerde En plan Conocimiento del medio Cuando era todavía en primaria Incluso ciencias naturales Que era en primero y segundo De la ESO Vale Una vez No Actually Solo era en primero De la ESO Creo Y luego se convirtió En Biología No Biología empieza en tercero Creo Sea de una manera O de otra La cuestión es que Básicamente En fin No No Yo no funcionaba Para biología O biología No funcionaba para mí Era Totalmente horrible O sea Pero Totalísimamente horrible Voy a dejar la cabina telefónica Aquí Por dejarla Más bien O sea Está detrás de un árbol Lo cual no me gusta Pero es que tampoco sé dónde ponerla Y no la quiero llevar encima Uniforme de hockey Balompera Vamos a poner el balón en casa Necesito golpear rocas principalmente También necesito madera Pero no voy a estar hoy con la madera Porque llevo una hora Casi diez minutos Así que de momento Déjenme poner esto en su sitio Déjenme buscar a alguien Que me dé un No sé Podría hacerlo de esta señora También El balón lo podemos poner Aquí en verdad ¿No? Y en su defecto Podemos ponerla Esta Acá mismo ¿Puedes agarrar? Gracias Necesitaría este espacio Este Movemos uno Hacia la izquierda Creo que ese es el espacio Perfecto Pues Actually dentro de lo que cabe A ver Fuera de que obviamente Pues El suelo no es lo que debería ser Debería ser un suelo negro De este como Alfombra y tal Es como una especie de alfombra Que utilizan los gimnasios y tal Pero Vaya Fuera de eso No está mal Mi pequeño gimnasio Honestamente No sé ni por qué He hecho un gimnasio O sea No es algo como que me haga ilusión Ni nada Simplemente como Bueno Mira Me han dado cosas de gimnasio Gimnasio A ver Vamos a ver si encuentro algo Deportivo En esta En este lugar A lo mejor hay algo Interesante Pero No lo sé No sé ni para qué Es como esta Pseudomisión O lo que sea A ver Partes de arriba Ya la tendría Que es como el Top de gimnasio Este Esto supongo Que el pantalón Bicolor Este De deporte Si es active Pues Me pondría esto Me lo voy a comprar azul En el sombrero Nada A no ser que Las orejitas de conejo De repente sean active Son cute and cool El sombrero de exploración El sombrero de exploración Es active Mira tú por donde También me lo compré azul Las gafas Ovaladas Ovaladas son simple and cute Las de montura inferior Son simple Y las 3D Son active Curioso Los calcetines Calcetines oculto Simple and active Y aquí tenemos Zapatos ejecutivos Simple and cool Los de claque Elegant and cool Mocasín de talón bajo Simple Y bota Simple and active Ok Pues aparentemente Las botas Pues vale ¿Qué es esta mierda? Totalmente espectacular Wow Holy shit Estoy Guapísima Me voy a poner el top De este gimnasio Que yo honestamente Espero que fuese azul Porque Honestamente Vaya Adoro este videojuego Honestamente Adoro este videojuego Es que me lo paso Tan bien Jugando a esta cosa Tío Pero tan bien Siempre Tío O sea No hay día En el que diga Me aburro No Incluso los días En los que no haces nada Son días Chachi En ese sentido Pero no Bueno Podrías sacarlo De aquí True Era el top De gimnasio Oh Era rojo Ay zeta La sobera Con capuchas Active Vale Esto me vale Al uniforme Aquí también Espera Mira Maravilloso Absolutamente Maravilloso Espera Vamos a cambiar Todavía más Un momento Vamos a cambiarnos También el pelo Y todo Ay Que semejante tontería Pero me lo estoy pasando Tan bien Ya de paso Nos ponemos azul A tope A ver Peinado Azul Que bonito es este color Azul No me voy a quedar con esto Luego me cambiaré A otra cosa De hecho Va siendo hora De cambiarme El uniforme De café Este A otra historia Pero Esto me hace Bastante gracia Porque En fin Actually creo que El uniforme de hockey Ya reemplaza todo Porque reemplaza El pantalón bicolor Que he comprado Me podría poner La suadera Con capuchado De hecho Déjenme sacar Una miniatura Aquí Si Momento Momento del día El nuevo jardín Es que Es totalmente Estúpido Me encanta Vale Oh tío Que ya te has Cambiado de ropa Me dejas ver Bien Que atuendo Has diseñado Espera Hay que hacer Un diseño Ah vale O sea Supongo que Simplemente el outfit Has interpretado A la perfección Lo que quería decir Con estilo deportivo Has sabido expresar La idea Combinando complementos Y prendas De forma exquisita Gracias por la elección De moda Me gustaría Tener un pequeño gesto Contigo Por haberme ayudado Tanto con tus modelitos Dime ¿Conoces los cupones De la sastrería? Se pueden canjear Por artículos De hasta 3000 Vale Vaya Por si te lo preguntas Te diré que Tendo y Nendo No los aceptan Pero no así Resultan muy útiles Te enviaré Alguno por correo Así que espero Que luego te pases Por la sastrería Y te des un caprichito Ah Me gustaría Darte otra cosa También La he hecho yo misma Con estas dos arpas Calcetines Es un calcetín Trini Espero que te guste Se trata de un artículo De mi propia marca Trini Acabo de lanzarla Así que no es muy conocida Por ahora Se trata del nombre Que usaba Cuando empecé A dedicarme A esto de la moda Con el paso del tiempo He preferido Volver a mi nombre real Y dejar que Trini Exista solo en mi marca Sé que puede parecer confuso Pero para mí Tiene todo el sentido Del mundo Bueno Espero que nos volvamos A ver muy pronto Gracias de nuevo Por todas las molestias Curioso Déjeme Simplemente quitarme Lo que llevo Son calcetines Normales ¿No? Calcetines Violetas Y tal Ey Voy en pelota Vamos a cambiarnos De ropa Y de imagen Y terminamos por hoy Incluso aunque no haya conseguido Cosas de las rocas Ni nada por el estilo Me da un poco igual O sea Al final he hecho Cosas interesantes Anyway Así que No le voy a dar más vueltas Ha sido bastante Bastante divertido Este tema De cambiarse de ropa Y todo Pero Como estoy diciendo Me quiero cambiar Y me voy a cambiar A otra cosa Como decía Podemos volver a esto Ponerme esto Action incluso Si quiero ir medio Punk Muy entre comillas Así que me puedo poner En plan Algo así Que no me pega nada A ver Este es uno De los diseños Que me podría poner Perfectamente Y el otro Es más bien Made Maybe Actually Esto Mola una barbaridad Sea Con las medias Y tal Pero también Puede ir como más Medio pijo Lo que pasa Que no tengo zapatos Para ir medio pijo Con esto Así que creo Actually me gusta mucho esto Parece bastante correcto Y el pelo azul No me disgusta Para nada Incluso con esta imagen Pero Como somos emo Nos vamos a poner El pelo negro Me tengo que cambiar Los ojos también Un momento There we go Pues no me pueden decir Que no queda guay En plan Queda súper súper guay Parezco como Las típicas Idols japonesas Que tienen como grupos Así Medio No sé Por ejemplo Me recuerda A Babymetal En cierto modo Me recuerda A Hero Sin También Por ejemplo That's cute Me gusta Me gusta bastante La verdad Debería dejar esto En casa Pero bueno De momento Lo que voy a hacer Ya que estamos Vamos a pillar Esta creación Que no No me acuerdo Que era Lo que había conseguido Pero Ahí está Es verdad El bolsito bellota Este Está gracioso La verdad Y Pasaporte Ya que estamos Vamos a modificarlo Foto Sacar foto There we go Y ahora Hacemos Oh No quería hacer eso Pero Vale No me No me gusta Del todo Esto Actually No está tan mal Tampoco No me renta Actually El saludo Me gusta bastante Como tal El saludo Me gusta bastante Como tal No Ahora Centrarlo Es un puto Coñazo Vale Ahí Y Habíamos dicho Que esto Tampoco está mal Del todo Pero Me vale Que mono La verdad Pues lo vamos a ir dejando por aquí Ha sido suficiente por hoy Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo por ver Y hasta el siguiente capítulo Chao Losek 只 небos Tampoco No Las